Espero los aficionados de Club Tigres no se molesten con esta declaración que estoy a punto de hacer, pero es una realidad que en los últimos años están poniendo en un pedestal y en una situación de que ciertos jugadores del equipo, por ser legendarios, deben también tener esta batuta de intocables, esta etiqueta que están por encima del bien, por encima del mal, no los critiques, Nahuel puede hacerlo de láser y nos parece muy chistoso, Guignac le puede reclamar a Siboldi después de un clásico regio cuando lo saca de cambio y mucha gente dice, es que es normal, los jugadores competitivos así son, y lo romantizan incluso, nunca se sientan a pensar, oye, pues Nahuel Guzmán, André Pierre Guignac, también son seres humanos, también se levantan de malas, también les huele la boca al despertar, también van al baño, también tienen sus problemas, también tienen sus necesidades, son tan humanos como un servidor, como tú, suscriptor de los Vendehumos, que si no se han suscrito los invitamos a suscribirse a este proyecto que tengo con el buen Edu Torres, son seres humanos, son personas, no son la madre Teresa de Calcuta, no son semidioses, no son figuras religiosas, son grandes jugadores de fútbol que han marcado una pauta y han hecho historia, no solo para Tigres, sino para el fútbol mexicano, bueno, quizá en 10 años, en 20 años, vamos a catalogar al señor André y al señor Nahuel como de los mejores extranjeros, para mí ya lo son, de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano en los últimos años, pero eso no quita que se van a equivocar, y en Club Tigres, yo espero, por lo que dijo ahora Antonio Sancho, el director deportivo del equipo, que si van a sancionar internamente a Nahuel Guzmán por este acto desleal contra Esteban Andrada, que en pleno Clásico Regio, que Nahuel estaba en el palco de Club Tigres por un tema que no podía jugar, porque como ya sabemos está lesionado, con un láser de una forma muy chusca, apunta al señor Esteban Andrada, le pudo afectar la visibilidad, lo pudo lastimar de una forma importante en su capacidad de ver, y eso es algo que mucha gente no termina por medir, yo entiendo que de repente Nahuel puede ser canchero, hizo obviamente lo del mimo, que hasta eso no me parece nada incorrecto, lo de la serpentina que se sacaba de la boca, que de repente en tandas de penales se mete con los jugadores en el juego mental, yo todo eso lo aplaudo, porque está en un contexto de fútbol, el señor Nahuel no le está haciendo daño a nadie cuando hace ese tipo de situaciones, simplemente busca desconcentrar al rival para que en una tanda de penales pueda sacar cierta ventaja competitiva, aparte del monstruo que es Nahuel al momento de atajar penales, o cualquier tipo de disparos, estamos hablando de uno de los porteros más importantes en los últimos años del fútbol mexicano, para mí el mejor en la historia de la liga, ya desde que empezó a seguir ganando títulos con Tigres, y que en cada uno de los campeonatos fue un hombre sumamente determinante. ¿Qué será la sanción que la liga le va a poner a Nahuel Guzmán? ¿Qué es lo que se va a hablar internamente por parte de los directivos y de Robert Dante Siboldi, el cuerpo técnico? Porque ya me está dando la impresión que internamente hay tanto respeto al señor André Pierre Guignac, hay tanto respeto a Nahuel Guzmán, hay tanto respeto obviamente a Rafael Carioca, que es otro de los líderes de ese vestidor, hay demasiado respeto también a Guido Pizarro, que Guido es un señor, ojo, Guido Pizarro es un señor de diez, jamás se mete en líos, por lo general es un caballero, pero entra dentro de estas figuras con una jerarquía importante dentro del vestidor, y llega el punto que están tan encariñados con ellos, que yo siento que no les quieren decir nada, que no quieren hablar de una forma importante con ellos, yo escuchaba a inicio de este torneo clausura 2024, un discurso que como le ha hecho daño al señor Nicolás Ibáñez, que la gente dice de forma muy popular, siempre tiene que jugar André Pierre Guignac, esté como esté, en el momento que yo escucho eso, que tiene que jugar esté como esté, y digo, oye, lo tienen en este pedestal, lo tienen como un semidios, como alguien que no podemos criticar, Mauricio Culebro, Antonio Sancho, Robert Dante Siboldi, habrá que sentarse con los caciques del vestidor de Club Tigres, y que de una vez por todas entiendan, que son empleados, André Pierre Guignac es un empleado de Club Tigres, Nahuel Guzmán es un empleado de Club Tigres, Club Tigres cada quincena va a depositarles a cualquier tienda de conveniencia su salario, cada quince días le pagan su sueldo a André, y cada quince días le pagan su sueldo al señor Nahuel Guzmán, ellos no le hacen un favor a la institución, ellos no son estos seres intocables, claro que los podemos poner a tela de juicio, pero la gran pregunta es, si Nahuel ya hizo esto, si André Pierre Guignac ya parece el patrón, que le puede hablar así a su entrenador, ¿hasta qué punto van a llegar y no les van a decir nada? Yo no veo esto en ningún otro equipo del fútbol mexicano, ni en el América que está aplastando en Liga, en Conca, en lo que me digan, goleando, gustando, jugando muy bien al fútbol, ni ahí sucede, el Monterrey dentro de todo lo que podemos criticar, mínimo se desprendió de Funes Mori, que también era un histórico de la institución, y se atrevieron a cambiar a estos futbolistas que se sentían intocables, yo no digo que saquen a André Pierre Guignac, yo no digo que saquen a Nahuel Guzmán, aún le pueden dar algo a Tigres, pero hay que ubicarlos, que son empleados del equipo, no son dueños, no son patrones, ahí está el gran problema de Club Tigres, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que vaya a ser la sanción con Nahuel Guzmán, después de este tema del Clásico Regio 135? Los invitamos a suscribirse al canal de los Vendehumos MX, mucho ánimo.